Hola, en este video les voy a hablar de un unos cuartetos de sombras, son de la línea Amouret Carbon Black, sombra compacta con contenido de 3 gramos, a mi me costó 1 por 50 y el segundo a 20, es decir, si lo dividimos pues las dos me salieron en 30 pesos, no es cierto, 50, 70, ya no se va a hacer cuentas, 35 pesos. Carbon Black en tus párpados, igual a iluminación en tonos mate y aperlados, ahumados, radiantes de alto matiz y duración. Carbon Black, sombras compactas, hay 3 cuartetos, el que tiene azules, que es este, el negro, que son negros y grises y este cafecito. Vamos a ver que tal me fue con la aplicación y regreso. ¡Gracias! 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 11, una, no sé si, creo que los dos tenían sombras que se salieron, así que las tuve que pegar con silicón, ya ahorita ya no se salen, ay ya, traen su aplicador, pero yo la verdad es que no los uso, vamos primero con estas, estas, yo las compré porque alguien me dijo que, de hecho me dijo, no las compres, no salen buenas, pero yo me animé a comprarlas y ahorita van a ver, ahí está, y ahí está, ahora vamos a usar la otra mano, empecemos con la negra, con esta, no sé si se están ya percatando, bueno, de hecho se vieron de haberse percatado desde el momento en que les mostré la aplicación, pero me está costando más trabajo aplicarlas o poner color en mi mano, y de hecho miren esta, miren, poner más color en mi mano, no, no, no este, si lo toma, pero a la hora de ponerlo aquí no se transfiere, y de hecho me costó mucho trabajo maquillarme ese día que las utilicé, porque miren, también esta, con estas el problema digamos que es ligero, pero con estas dos la verdad es que sí, para que que te queden en los párpados o para que den un poco de color a tus párpados, cuesta mucho, mucho trabajo, voy a tomar una brochita, perdón, estoy diciendo que ya lo pudieron haber dado, visto en la, en la aplicación, pero ni, no recuerdo si ya les dije que las dejaba con la aplicación o no, pero vean, pasa lo mismo, y son más que nada con esas dos, con esos dos tonos, no sé si la chica que me dijo no los compres, había probado solo esta paleta, o ella compró la, la azul, miren, ahí apenas como que se ve, de hecho ni se, miren, pero ahí, no se capta en, en la cámara, pero apenas, es un ligero color, nada que ver con este, la única que sí me costó un poquito trabajo, y más que nada es porque tiene como muchos brillitos, fue esta, pero no, en realidad no, miren, con esta no, no hubo mayor problema, todos los tonos, ustedes lo pudieron ver aquí, pigmentan bien, pero con esta sí, estos dos tonos, son los de mayor problema, esta paleta, que es el tono perfect pink, esta la verdad es que no, no me gustó, desde que la usé, noté eso, que me costaba muchísimo trabajo, aplicar el color a mis ojos, y en esta no, al contrario, me gustaron, siento que incluso dura más, me duró más el maquillaje con esta que con este, así que esta es una prueba de que hay algunos productos que salen buenos y algunos que no, hay algunos que te pueden gustar y otros no, incluso de la misma línea, el mismo, no es el mismo producto, pero la misma línea, ahí aquí está la prueba de que no todos salen buenos, yo me quedo con la de tonos, ay, silver red, bueno, este tono, y este no me gustó, no sé qué hacer, no sé, qué podría hacer, algún consejito que me den para que estas sombras pueda utilizarlas, o no sé, me ayudaría mucho que me dejaran su opinión también, si ustedes la han usado, si a ustedes no les pasó esto, o si por el contrario sí les pasó, y con qué, con qué este cuarteto les pasó, gracias por ver el video, bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!